Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ahorita nos encontramos aquí, donde vamos a quebrar la piñata. Ahí está, ya trae la piñata y ve, es un payaso. Ahí está, ve. Y los dulces. Ajá. Echáselos ahí. Saber si trae hoy o si no hay que hacerlo. Está rompido. Hoy, o los dulces, sí tiene hoy. Ah, ya se tiene hoy, ya estaban sacando unos, queda atrás. Le tienen que echar dulce. Sí, si no, solo la piñata, sin nada. Y ahí está, ahí también están los kites, se quito para sentir la tierra y la arena que está por acá. Ahí está jugando, está feliz. Ve, ve cómo se hace. ¿Dónde hay que ser nuevo ya? Arriba, en la cabeza arriba, a un lado, no sé. A ver si está aquí. Aquí, aquí. Cuidado, papi, cuidado. Nene. Nene, ¿estás jugando con el nene? Ay, cuidado. A chocar arriba. A chocar arriba ahí. Cuidado, papi. ¿Qué pasó? Ya lo cambié y ve cómo anda. Luego se ensució. Sí, y hasta los kites se quitó porque le gusta sentir la arena, la tierra con los piecitos. Descalzo quiere. Descalzo quiere. Así quiere también. Ahí están ya. Echándole los dulces. Es mejor, ni le den porque él se lo va a comer. Nene. No, recibe. ¿Y el cumpleaños, el cumpleaños? Saber. Ah, ya está. Él jugando con el lazo anda. Despacio. Ya. Echá los dulces en tu piñata. Con el otro. No, los dulces de la piñata. Nene, vení. Te lo destapo. Vení, vení, vení. Pues sí. No, solo el bombón te voy a... Ajá. ¿Trae, papi? Te lo destapo. ¿Le gusta, papi? Ahí anda todo sucio, papi. Lo acabo de cambiar. Un ratito le tardó. Un ratito tardó limpio. Y ahorita se volvió en sucia. A poquitos. Y ahí está el todo. Ay, sí, lo blanco se va más rápido. Bueno, ahí están todos los niños que ya quieren quebrar la piñata. Sí, así lo jalan del otro lado. Sí. Ajá. Sí, porque está más pasada ese niño. ¿Y el palo? ¿De veras no hay palo? Sí. 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 Ve, tu palito. Ajá, ajá. Lo que sea, comienza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ellos con lo que sea le quieren dar. La cosa que ya quieren quebrar la piñata. Ajá. Puedes ahí, están. Va, 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 va. La nariz. Ve, 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 ve. Ve. Ya lo están. Cuidado. ¿Y con qué palo? ¿Voy a jugar a buscar a Loren o no? ¿Sabes? Está muy chiquito. No, está bien así. No, está bien así. Ya está cansada de cocinar. Sí, aquí lo deja. ¿No llora? No. Me da miedo. Es que cuando uno los baña, sienten frescos y se duermen. Él ya tiene sueño también. Ahorita que ya casi me voy a ir. ¿Te voy a limpiar la mano, vení? Ahí pasó el primer cumpleaños. Ya pasó el primero. Cuidado papi, veníte porque así no te va a pegar. No vas a levantar el palo. De veras que lo agarres duro. Déjale duro. No papi, no. No se vaya a meter porque así no le van a dar un leñazo. ¿Qué pasa si lo pierdes? ¿Pierdes el camino? Ya, mamá. Ya. Ya acabó. Vaya. Ya acabó. Ahorita el otro cumpleañero. No, no. Ahora pasa el mal. Bájalo de Andy. Vaya, dale duro pues. Él sí tiene más fuerza. Dale. ¡Pierdes el camino! ¡Ah! ¡Ya! Otro. Así que pasen todos. Ya le sacaron Otro Otro Ah de veras Cuidado porque si no la cabeza les va a dar Otro Pero rápido le sacaron los dulces Rápido están cayendo Él no quiere Él quiere para recoger los dulces Pues si Solo una está cantando Cuidado porque él tiene más fuerza Cuidado No vayas a soltar el palo Ah porque él tiene más fuerza Porque mañana va a cumplir 11 años De veras Él es el otro Ay Andar a recogerlo Pues si no es que nada te dejaron Ya Otro Ya pasaron todos los pequeños Ahora ella ven La La Johanna Bueno ya casi va terminando la piñata Y falta el pastel lisa Pero Nosotros si ya nos vamos a ir Porque tengo que Ir a hacer otras cosas Así Me está dando Me está dando Me está dando Dolor de cuerpo Entonces También tengo que ir a ayudar A Jessica Porque va a hacer la graduación De su marido Entonces Tengo que ir a Me pido a favor De que le pueda Adornar Entonces Es lo que tengo que ir a hacer También Ir a hacer Fue a traer el pastel Entonces Creo que ya no me va a dar tiempo Para estar aquí Pero siempre Gracias a ustedes Por el apoyo Y a ellas Por invitarme ¿Verdad? Entonces Vamos a dejar este video Y espero que les guste Saludos y bendiciones a todos Y hasta la próxima